En mi cama, yeah, en tu casa, yeah En la escalera, yeah, donde estuviera, yeah En mi cama, yeah, en tu casa, yeah En la escalera, yeah, 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 yeah 1, 2, 3 La nena más linda de toda la ciudad Tiene un cuerpo, cuerpo brutal Es que con ella me quiero casar Para go-go comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Está sola, yo estoy solo Y esta noche le doy Ay, 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 en mi cama, yeah Ay, 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 en tu casa, yeah Ay, ay, ay